En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los ciudades. Habla en el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos comentado que la fe tiene dos dimensiones, y hemos visitado brevemente esas dos dimensiones. Hay una dimensión existencial, la fe como confianza, que es básicamente el tema del descentramiento. Y luego está la fe como contenido. La fe tiene un contenido, y el primer contenido que tiene la fe, es la profesión de fe. Y la profesión de fe es, ¿quién tiene poder en mi vida? ¿Quién es tú y mío? ¿Yo de quién soy? Porque si estoy descentrado, necesariamente estoy en movimiento. Entonces la pregunta es inevitable, ¿quién tiene poder en mi vida? Por eso la confesión básica de la fe es, Jesús es el Señor. O más precisamente, Jesús es mi Señor. Esa es la profesión básica. Pero luego eso, para explicar quién es ese Jesús, y de qué manera Él es el Señor, para eso, para que eso suceda, entonces es necesario articular la fe. Y ahí es donde tenemos los símbolos de la fe, y ahí es donde tenemos la catequesis, la liturgia, la religiosidad popular, la teología, y finalmente pues las expresiones de fe a las que llegan los verdaderamente místicos. Por eso es el momento de preguntarnos, ¿cómo es una fe madura? Bueno, la mejor introducción que conozco a ese tema es la que nos ofrece el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, el capítulo cuarto, versículos del 1 al 16. Y vamos a leer el texto completo, aunque sea un poco largo, porque es la referencia más precisa que tenemos de lo que queremos decir con una fe madura. Os exhorto pues yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. A cada uno le ha sido concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo, por eso dice, subiendo a la altura llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Palabra de Dios. Bueno, esto podríamos decir que esta es la carta magna del crecimiento cristiano, porque aquí está el crecimiento de cada uno y aquí está el crecimiento de la comunidad. Fíjate que cuando hablamos de una profesión de fe, ya hablamos del aspecto comunitario de la fe, porque en el momento en el que tú profesas tu fe, yo sé si estoy contigo y en el momento en el que yo profeso mi fe, tú sabes si estás conmigo. Por eso, en el Catecismo de la Iglesia Católica número 167, se alude a esa dimensión que es a la vez personal y comunitaria de la fe. Por eso ese título que trae el Catecismo, creo, creemos. La fe al mismo tiempo es intensamente personal y esencialmente comunitaria y no riñe una cosa con la otra. La fe de cada uno es intransferible, pero al mismo tiempo la fe de cada uno es fe de la comunidad y se reconoce en la comunidad y crece en la comunidad. Entonces, lo primero que hay que anotar al hablar de la madurez de la fe, es que no existe una madurez en solitario. La madurez de la fe siempre es madurez dentro de una comunidad. Y cada vez que jugamos ese juego de, yo soy muy maduro, pero a mí nadie me entiende, ese juego ha llevado a los peores desastres en la Iglesia. Porque ese es el juego del hereje, ese es el juego del iluminado, ese es el juego del quietista. Yo soy muy maduro, una gran madurez en el espíritu, pero nadie me comprende, a mí nadie me entiende. Es decir, como se habla en las carreras estas del ciclismo, se despegó del lote, se perdió de vista, se fue. Bueno, esas escapadas en solitario, no son el modelo para nosotros. Una de las señales del verdaderamente maduro en la fe, es la urgencia, la necesidad que tiene, de que todos crezcan en la fe, de que su comunidad crezca en la fe. Eso de que yo me escapé y quedó el lote atrás, eso no es. Y vamos a demostrarlo con la misma escritura. ¿Cuál era el lote, entre comillas, el que pertenecía a San Pablo, autor de este texto? Pues fundamentalmente su raza, su raza judía. Y acuérdate que las frases más absurdas las dice San Pablo, cuando se refiere al amor que siente por los de su raza. En una ocasión, me parece que es en la Carta a los Romanos, llega a decir esta frase que es la cosa más contradictoria y no hay por dónde agarrarla, dice San Pablo, es que yo quisiera ser un proscrito excluido de Cristo, con tal de que se salvaran los de mi raza. Imagínate lo que es decir esa frase. ¿Qué puede haber más absurdo para una persona que decir, es que deseo mi condenación, con tal de que se salven ellos? Pero hasta ese nivel, llega la pasión, llega el amor que tiene Pablo por los suyos. Y con eso nos ha dejado un testimonio impresionante. Entonces, despidámonos de esa mística y despidámonos de esa madurez en la fe y despidámonos de esa visión, que yo tengo una visión de la iglesia, una visión de la comunidad y que yo dejó atrás al lote y que yo me perdí de vista, eso no es. Señal de madurez en la fe es hablar como Pablo, que a mí me pase lo que sea, pero que mi comunidad vaya adelante. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque el pecado es exactamente lo contrario. El pecado es yo con lo mío y ahí verá el resto que hace. Si el pecado tiene como sello propio el egoísmo y el culto al individuo, ¿cuál será el sello de la fe que sana precisamente nuestros pecados, porque nos lava con la sangre del Cordero? Pues el sello de la fe es primero los demás. Ese es el sello de la fe. El sello de la fe es primero la comunidad. Y por supuesto que si en una comunidad, cada uno está diciendo primero la comunidad, pues el mutuo amor, el mutuo interés, la mutua entrega, finalmente redunda en un gran florecimiento de santidad y de vida. Y atención a una cosa, aquí no vale decir, no pues es que yo sí quiero que florezca la comunidad, pero es que ellos no quieren. Esa disculpa no te la avala ningún texto de la Biblia. Vuelvo al caso de San Pablo. ¿Quién soportó más dura oposición, indiferencia más cruel que la que le tocó a él? Acuérdate que en la segunda carta a los corintios hace todo el elenco de lo que sufren los apóstoles. Y acuérdate como en un momento dado dice, pues si hay que presumir, entonces voy a presumir yo también. Y hace la lista de lo que le han hecho sufrir los judíos. O sea que nadie me venga a decir que como es que esta comunidad no sirve, entonces pues me tocó irme a mí en solitario. Eso no vale, porque no hay, creo yo, ninguno de nosotros que haya pasado noches en el mar y naufragios y cuarenta azotes menos uno y cárceles y persecución. Acuérdate que una vez lo apedrearon y tan grave fue el estado en que lo vieron que ya lo dieron por muerto. O sea, ya no le tiraron más piedras porque ya dijeron, ya acabamos con él. Y cuando se fueron los que le estaban apedreando, él se levantó, pero ciertamente pues tenía que estar muy mal herido. ¿Cómo se salvó de eso? Pues cosa de Dios. Eso vivió Pablo. Y cuando él dice, cuando él dice, es que yo quiero hasta condenarme si es preciso con tal de que ellos se salven, está hablando de esos, de los que le han apedreado, de los que le han traicionado, de los falsos hermanos, de los que él trabajaba y trabajaba y apenas se iba, llegaban otros a revolver la comunidad y a deshacer lo que él con tanto trabajo había logrado. Entonces, la primera señal, la primera señal de la madurez está en la, a ver cómo lo expreso, que Dios me ayude, en la incapacidad de separar mi bien del bien de la comunidad. Si tú eres capaz de pensar en tu bien, sin pensar en el bien de tu comunidad, por favor, clasifica tu fe como mínima, o como decís aquí en España, bajo mínimos. Si estás en ese plano, si todavía tu mente sigue funcionando en términos de mi bien versus el bien de mi comunidad, por un lado lo mío y por otro lado mi comunidad, mira, estás bajo mínimos. Vamos a decir que alguna fe tienes, porque tú puedes decir Jesús es el Señor y lo dices sabiendo lo que dices, pero evidentemente el estado de tu fe es patológico, es calamitoso. Tenemos que aprender de este texto, es lo primero que nos enseña, mi bien es inseparable del bien de mi comunidad. Y por eso es inconcebible la traición como vehículo para el bien de la iglesia. Estos que están haciendo sufrir al Papa ahora, divulgando documentos y no sé qué más cosas, han venido con el pretexto de que por el bien de la iglesia, no, el camino de la traición no es el bien de la iglesia, eso no se puede decir. Y Lutero también dice, no, por el bien de la fe cortamos con Roma, no, señor. La ley del creyente es la incapacidad, es que soy materialmente incapaz de pensar un bien para mí que no sea bien para mi comunidad. Y esa manera radical de pensar es el único modo de vencer la estrategia de Satanás. Porque Satanás sabe presentar los bienes, incluso los bienes espirituales, sabe presentarlos como deseables. Y tiene esa estrategia que finalmente es separar al individuo de la comunidad y separar al individuo de Dios. Observa una cosa, nos dice nuestro Señor Jesucristo, llegará el momento en el que quien os mate creerá que está dándole gloria a Dios. Hasta allá puede llegar el engaño humano. Engaño que por supuesto pues tiene su origen último en el poder de las tinieblas. Entonces, claro, el demonio es lo suficientemente inteligente para saber que él no va a producir en nosotros ningún atractivo si se muestra como es. Si él muestra su maldad, pues nadie le sigue. Entonces la estrategia del demonio siempre es presentar un bien para que tú te vayas detrás de ese bien y tú creas que estás haciendo algo bueno. Pero detrás de ese bien está el mal. Entonces en Génesis capítulo 3 le presenta allá a Eva y bueno también a Adán a través de Eva o como haya sido le presenta el fruto que era deleitable y daba sabiduría. O sea, le presenta un bien. Solo presentando un bien se lo lleva. Solo presentando un bien hace caer. Pero para mí el caso más impresionante que más de una vez ha sacado lágrimas de mis ojos es lo que hace el demonio en el momento en el que Cristo está crucificado. Me parece que es la puñalada más rastrera. Es lo más espantoso. Fíjate la frase que pone el demonio en boca de los que estaban ahí alrededor y lo he comentado en alguna otra predicación. Bájate de la cruz y creemos. ¿Qué podía ser más deseable para Jesús? ¿Qué podía ser más atractivo para Él? ¿Qué bien podía considerar el mayor que por fin le creyeran? Fíjate esa inteligencia de Satanás. Esto es muy importante saberlo porque uno no puede cometer un error más grande que competir en inteligencia con el demonio. Esa la gana Él porque la gana. En la inteligencia el demonio nos gana. Por eso nuestras armas contra el demonio tienen que ser las armas de la humildad, las armas de la fe y las armas de la unidad. Fíjate lo que nos ha dicho el apóstol Pablo aquí. ¿Uno cree que con inteligencia se la va a ganar? No. Es dos mil millones de veces más inteligente el demonio que nosotros por una razón muy sencilla porque es ángel, es intelecto puro. O sea que no hay escala para medirle el cociente intelectual a Satanás. Y le dice a Jesús, le dice baja de la cruz y creemos. Creemos. Mira, mira que traición, mira que veneno ese. En ese dolor espantoso de la cruz se le hace esa propuesta. Baja de la cruz y creemos. ¿Qué le podía resultar más atractivo al Señor? Pero ¿qué había detrás de eso, de ese bajar de la cruz? Había la traición a la voluntad del Padre. Es decir, en el fondo lo que le está diciendo el demonio es desobedece, desobedece a Dios, suéltate de Dios, suéltate de Dios y se acaba esta tortura, suéltate de Dios y tendrás lo que tú quieres. En el imposible caso de que Cristo hubiera seguido esa voz y se baja de la cruz, pues ¿qué significa creemos? Creemos significaría que ahora esos discípulos se conectan con Él pero ya ese ya no estaría conectado con el Padre, ya no estaría unido al Padre. Entonces, nos dice la primera Carta de San Juan, nuestra fe es la que vence al mundo, nuestra fe es la que vence al mundo. Cuidado, cuidado la gente lista porque listos, los listos tienen un gran peligro que es, pues, fiarse de su listeza o como se diga, tienen ese gran peligro y tú no sabes con quién estás compitiendo y se presentan las cosas como buenas, como maravillosas. Cuando vino esta herejía que lamentablemente floreció tanto, fines del siglo XVI y sobre todo el XVII, la del quietismo, esa gente que estaba buscando, esos herejes ¿qué buscaban? Pues buscaban ni más ni menos que la unión con Dios, la contemplación, su vida, el verdadero espíritu de oración. Oye, y detrás de eso el enemigo es que es capaz de preparar un plato que parece tan espiritual que puede ser más espiritual que una vida de genuina contemplación. Pues sí, sí, yo te voy a dar, tú quieres esa genuina contemplación, yo te la voy a dar, sigue por aquí, por aquí, por aquí, mira, tírate a ese abismo y allá abajo está la perfecta contemplación, a ver, para abajo del abismo, al abismo que allá está la contemplación. ¿Y cuántos cayeron en eso? Entonces, por eso, el que quiera caminar en la fe tiene que recuperar el temor de Dios, que hoy no se predica nada del temor de Dios y por eso, como no se predica del temor de Dios, estamos en la época en que creemos que con ser listos o con unos estudios que yo hice, entonces ya con eso tengo y no nos damos cuenta que esto no es materia de estudio, claro, la inteligencia puede servir, la inteligencia puesta al servicio de Dios puede servir, puede ayudar, pero la victoria no está en lo listo que tú eres, la victoria no está en que tú sí lees y te das cuenta y estás al tanto, la victoria no está en eso, esta es nuestra victoria sobre el mundo, nuestra fe, entonces, es en la fe, es en la humildad y es en la unidad, lo que vaya a romper la unidad, mira, lo que vaya a romper la unidad, tú puedes tener certeza, por ahí no es, por ahí no es, me equivoqué, me pasé 250 kilómetros, me equivoqué, por ahí no es, el sello de la fe es, primero, mi comunidad, mira, si nosotros practicáramos esto, si nosotros practicáramos esto, y esto no estoy hablando yo aquí del lenguaje de los narcotraficantes, de los guerrilleros o de los mafiosos, estoy hablando de los cardenales, estoy hablando del seminario y estoy hablando del monasterio de clausura y estoy hablando de la reunión del consejo pastoral, ahí se mete esto, se mete ese engaño y cada uno tiene buenas razones y se reúne el consejo pastoral y cada uno dice no, pero es que yo veo claramente que es por aquí y el otro ve claramente y todos ven y todos ven y todos son listos y todos son preparados y el uno tiene el doctorado y el otro tiene el postdoctorado y el otro tiene la experiencia y el otro tiene el liderazgo pero finalmente ¿qué es eso? competencia de egos eso es lo que es no es otra cosa y uno no se da cuenta que está utilizando el nombre de Dios está pecando contra el segundo mandamiento de la ley de Dios uno no se da cuenta que está pecando contra el segundo mandamiento es pura competencia de egos es mi poder es mi idea es que tiene que hacerse a mi modo y uno está ciego a eso y claro el demonio lo mantiene a uno ciego a esa realidad que es la única realmente grave porque estoy idolatrando mi yo mi opinión mi ego me mantiene ciego a eso y para que yo esté ciego a eso me pone delante una zanahoria como a los caballos me pone delante mira que vas a ser un gran contemplativo sigue por aquí que vas a ser un gran contemplativo y se acabó el contemplativo y se acabó el contemplativo entonces uno tiene que saber sobre todo nosotros consagrados tenemos que saber que somos plato apetecible somos plato apetecible y lo que leímos en las completas o leemos en las completas es cierto ronda buscando a quien devorar como el león estudia a su víctima a ver a este por donde le entro por donde le entro a ver será que le entro por el lado de la sensualidad no no la sensualidad no va a servir en este caso el dinero tampoco no este tipo no es apegado al dinero a ver por donde le entro tal vez la fama tampoco está difícil este caso está difícil por donde le llegó a este señor a sabes que le encanta tener discípulos le fascina que le sigan uuuh eso le hace feliz sentir que le sigue la gente y que él va adelante y que tiene así sus seguidores ah buen dato ese dato si me sirve uno tiene que saber que el demonio lo estudia uno a ver por donde y ese estudio queda en un cardex en un fichero que se está actualizando porque uno va cambiando con la edad en ciertas edades le puede tentar más una cosa en otras edades le tienta más otra y el león le estudia uno y está mirando espérate espérate a ver yo por donde llevo este señor no no ya ya ese cuento de los discípulos ya pasó ya se curó de eso que hacemos que hacemos la depresión espérate y verás le vamos a mandar un viento de melancolía mira ese pobre es que no va a querer levantarse esa cámara estudiado bien estudiado a la víctima le vamos a llevar una melancolía y una depresión y que sienta que nadie que nadie le vuelve a mirar que se sienta abandonado de Dios hasta el borde mismo de la desesperación donde se defiende uno sabiendo que estamos luchando con enemigos realmente inteligentes que nos estudian con tiempo y sabiendo que estamos hechos de frágil barro y sabiendo que nos cansamos y sabiendo que hay tantos engaños y sabiendo que el peor y más peligroso momento es cuando uno dice ahora sí mi todo claro uy eso es lo más peligroso Dios mío para mí bueno yo no es que tenga gran experiencia en dirección espiritual ni nada de eso ahí mi Dios me va llevando poco a poco más dirigido que otra cosa pero lo que sí puedo decir es que en los 20 años de sacerdocio que ya me ha concedido Dios porque ya son 20 yo no he conocido una persona que haya dicho la frase ahora sí lo veo claramente y que no venga inmediatamente después un desastre no hay nada más peligroso nada más peligroso que creer uno que ahora sí ahora sí veo todo claro esa frase esa frase es demasiado demasiado peligrosa ese es el pecado de Balaam por eso se critica a Balaam en las cartas católicas por eso se le critica porque te acuerdas como hablaba Balaam el del libro de los números oráculo de Balaam oráculo del de los ojos ¿cómo eran los ojos de él? los ojos perfectos oráculo del que tiene visiones del altísimo con los ojos abiertos oráculo ahí tenía los ojos perfectos no 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 cuidado los ojos perfectos no le sirvieron para unirse al pueblo de Dios y él veía con tanta claridad pero no se unió no se rindió a la obra de la gracia no se rindió no pidió no buscó el pueblo de Dios leí que acertaba claro no cabe duda de que Balaam era listo eso sí listísimo que era Balaam pero su idea de sus ojos perfectos va al desastre entonces lo de uno no es lo de uno no es asegurar tengo ojos perfectos ya me di cuenta yo sí lo tengo todo claro lo de uno más bien es el temor de Dios y hay que recuperar el santo temor de Dios y por favor yo digo escuchadme todos porque esto por igual lo necesitamos todos el joven necesita el santo temor de Dios como me decía un sacerdote amigo un sacerdote amigo contaba esta anécdota haciendo gala de verdadera humildad es una historia de su propia vida decía el que cuando estaba en tercero cuarto de teología ya casi para ordenarse llegó a una conclusión ahora sí entendí fíjate la frase ahora sí entendí lo que pasa otra frase de presunción lo que pasa yo sé que es lo que pasa atención todos voy a decir lo que pasa he aquí el diagnóstico bueno entonces decía él lo que pasa es que la iglesia no ha sabido predicar mira esa frase la iglesia o sea llegó menos mal nació él porque porque en 20 siglos la iglesia es decir no se sabe cómo ha sobrevivido y esa es la frase de Lutero Lutero quiere saltarse los 15 siglos que le separan del tiempo apostólico oye Lutero tú dices que tu Biblia y tu conciencia y es que no hubo cristianos en el siglo segundo es que nadie entendió la Biblia antes de ti es que no tienes nada que recibir del siglo tercero del siglo cuarto del siglo quinto sexto séptimo octavo noveno décimo no tienes nada que recibir Lutero entonces fíjate este señor llega ese diagnóstico no lo que pasa ya yo sé lo que pasa es que no han sabido predicar pero he aquí he aquí que yo nací y naciendo yo y conmigo la luz pues ahora sí ahora sí la gente sabe predicar o bueno puede aprender si se acerca a mí no entonces y eso me lo decía en un acto de arrepentimiento y de humildad de este padre decía eso fue esa fue mi vida eso era lo que yo pensaba entonces fíjate el joven tiene que practicar el santo temor de Dios porque es muy fácil para uno decir no es que pero como no lo han visto como no lo han visto hombre si aquí la solución es esta pero nadie la ha visto solo yo que bueno Dios no podía hacer a todos tontos uno que otro listo uno que otro listo nace y es aquí M aquí cuidado cuidado que uno uno ve el atajo y uno lo ve inmediato y por eso la solución del joven suele ser esa no pues aquí mira no es sino cerrar acá cortar acá abrir acá sembrar acá y cultivar aquí y ya está es que ya pero como no lo han visto yo en cambio que tengo los ojos perfectos con gafas pero perfectos yo yo en cambio si me he dado cuenta de donde están las cosas entonces tiene que practicar el santo temor de Dios el joven seguro que es completo mi diagnóstico oye y si esto es engaño y si esto es engaño y lo que no estoy viendo que tal que Jesús nuestro divino salvador puesto en la cruz hubiera dicho en ese momento pues claro pues de eso es lo que se trata que la gente crea ay pero claro es que está obvio ahí si eso es de lo que se trata el atajo cuidado con los atajos cuidado con los atajos no pues es que la solución es que es obvio es obvio ay si hace esto ya y ya y no hay ven las vocaciones se hace esto y ya nos convertimos todos se hace esto y ya esa es la dirección espiritual cuidado con los atajos cuidado con los atajos y a veces uno le puede intentar los atajos donde uno piensa a mi claro que me han tentado muchas veces y en no se cuantas habré caído las que me he dado cuenta y las que no me he dado cuenta uno cree que porque tiene grabadas unas predicaciones o porque tienen grabados unos videos que aquí llamáis videos me parece tan curioso ese cambio de acento uno cree que porque tiene unos cuantos videos entonces ya ya yo estoy evangelizando no no espérate espérate ese es un bien pero cual es el bien que quiere Dios y si Dios quiere otra cosa de mi y yo feliz haciendo lo que a mi me gusta el gusto quien ha dicho que el gusto es el gran criterio lo que a mi me gusta quien te ha dicho que ese es el gran criterio entonces a ver Nelson Medina cállese Nelson Medina ore Nelson Medina clámele al Señor y diga Dios mio y si estoy engañado porque claro lo que yo veo me dice esto pero lo que no veo y lo que no veo entonces el temor de Dios es el principio de las sabidurías lo dice la escritura el temor de Dios porque el que no tiene temor de Dios se queda solo con lo que ve solo con lo que le gusta solo con lo que le funciona y oye lo que voy a decir que esto duele y se queda solo con los que le caminan con los que le funciona el que carece de temor de Dios tarde o temprano dice bueno aquí los que estén conmigo cuidado con eso cuidado con eso eso no es lo que nos enseña el apóstol lo que nos enseña el apóstol es primero la comunidad primero todos primero los demás ojalá sea yo más bien partícipe de la cruz de Cristo que es camino más seguro de ahí la historia esa que conocéis muy bien de Catalina de Siena y las dos coronas si me has dado escoger dice ella en la escena de las dos coronas prefiero la de espinas si me has dado escoger la considero más segura para mí la considero más segura entonces el joven cultiva el temor de Dios por favor el joven tiene que cultivar el temor de Dios porque su porque su impulsividad su falta de experiencia pero cuidado que el mayor también tiene que cultivar el temor de Dios es que todos los que a veces nos sentimos fuertes en algo tenemos que cultivar el temor de Dios y el que es mayor también ay yo me acuerdo tanto un padrecito en mi comunidad ay Dios ay Dios mío dame caridad para que esto pues no sea escándalo para estos mundos mira yo me acuerdo tanto un padrecito que no hacía sino repetir su experiencia no su frase le decía toreaba muchas plazas o sea ya lo sabía todo ya lo conocía todo ya lo había visto todo ya tenía experiencia en todo ya todo estaba estudiado a ese también le hace falta una dosis de humildad bueno y Nicodemo ah y Nicodemo no tuvo en su ancianidad y era el maestro de Israel no tuvo que descubrir que no sabía nada entonces cultive dicen en algunas partes de mi querida Colombia sobre todo allá en los campos cultive su merced ¿no? cultive su merced el santo temor de Dios y esta y esta comunidad cada comunidad y quienes reciban estas palabras serán bendecidas si realmente se implanta el temor de Dios en el corazón porque cuidado con la gente segura la mejor manera de dividir y destruir una comunidad es la gente segura eso sí mira Lutero estaba seguro y Calvino segurísimo ese estaba más seguro que todos y Zwinglio seguro absolutamente seguro y cada uno seguro no, no, no un poco de inseguridad viene bien y un poco de bajar la cabeza y un poco de decir primero la unidad y un poco de orar y de llorar y aquí yo ¿qué hago? y a ver Dios mío y si te estoy ofendiendo ¿ah? y si estoy dándole la espalda a la cruz porque es que acuérdate que finalmente lo único que necesita el demonio es desdecir las palabras de Cristo entonces como Cristo dice que cada uno tome su cruz entonces ¿cuál será el estribillo del demonio? a ver ¿cómo hago para que dejes tu cruz? ¿ah? esa es la del demonio ¿y cómo hago para que dejes tu cruz? oye y si yo estoy escogiendo esto ¿por qué estoy evitando mi cruz? porque no quiero sufrir si con estas palabras si con esta decisión si con este proyecto que tengo le estoy dando la espalda a Dios si con la dureza con la que yo critico a otros porque tuvieron una iniciativa o la dureza con la que yo critico a otros porque no están de acuerdo conmigo si con esa dureza yo le estoy dando la espalda al Señor entonces está unido está unido el don el don del temor de Dios al don de la fe y nada o muy pocas cosas nos van a ayudar tanto a crecer en la fe como cultivar el santo temor de Dios obsérvese que el santo temor de Dios no es el culto a la inseguridad ni el culto a la duda es más bien el afrán profundo que nace de un corazón sincero ¿cómo sirvo mejor al Señor? que pase lo que pase conmigo esa es la característica de la fe que pase lo que sea conmigo que no voy a brillar que me van a esconder que me van a arrinconar que voy a sufrir no importa por eso decía mi buena amiga porque ahora tengo otra amiga que es Teresa de Jesús por eso decía Teresa de Jesús a sus monjas mientras no os traguéis la muerte no daréis paso en la vida espiritual y que es tragarse la muerte tragarse la muerte es ser capaz de decir frases como las que acabo de decir que pase conmigo lo que sea que no voy a brillar que mi vida pasará en el anonimato que parecerá que estoy perdiendo el tiempo que estoy arrinconado que me volvieron un paisaje que no cuentan conmigo que estoy sufriendo que mi opinión no vale todo eso que pase lo que sea conmigo que pase lo que sea conmigo pero que se haga el querer de Dios no es odio hacia sí mismo claro que no es la convicción de que sólo en el querer de Dios está mi plenitud es la convicción de que sólo en el querer de Dios está el verdadero camino y que todo lo demás engaña todo lo demás engaña entonces cuando en una comunidad se afianza el santo temor de Dios de inmediato se afianza la generosidad claro porque el que está en el temor de Dios no es que esté inseguro no lo que pasa es que está tan seguro de Dios que todo lo demás lo pone en duda esa es una buena bonita definición del santo temor de Dios el santo temor de Dios no es que yo tenga un temperamento o sea como algunas de esas vocaciones que las habréis conocido supongo que apuñados esas muchachas que bueno pero yo sí pero como que no me resuelvo pero como que sí tal puede ser pero yo también puedo servir a Dios afuera pero y dele y en esas están y meses y no sé cuánto y es como un parto que no termina bueno el santo temor de Dios no tiene nada que ver con esas dubitaciones ni con esa inseguridad el santo temor de Dios es la absoluta y radical convicción la total seguridad de que sólo en él sólo en él pero en eso no quiero equivocarme en eso no puedo equivocarme y la única manera de estar seguro de que no quiero equivocarme es que ni siquiera yo me pongo de primero mira que mis ideas las trituren que de mí se olviden que yo pase en el anonimato que yo quede escondido que yo sea paisaje entonces si uno no se ofrece conscientemente a morir eso es lo que Teresa llamaba tragarse la muerte si uno no entra conscientemente por ese camino de morir le deja abiertas las puertas las ventanas los postigos y las clarabueyas al demonio el que no toma esta actitud de que yo muero por Jesús y muero hoy por Jesús el que no toma esa actitud lo que le está diciendo al demonio mira si quieres por esa o si quieres por esta o si quieres te hablo aquí también una compuerta por si quieres salir de lo profundo es muy peligroso muy peligroso el que no tenga el santo temor de Dios cuídese cuídese porque el que no tiene el temor de Dios quiere decir que tiene otros ídolos entonces para mi es muy importante que bueno a ver la imagen mía es respetable harto trabajo me ha costado formar una imagen tener un nombre tener un prestigio tener una influencia tener poder son ídolos y los ídolos no caben donde está la fe verdadera entonces que es fe verdadera fe verdadera es una fe firme estable perseverante de donde viene la firmeza de la fe viene del deseo perpetuo de agradar a Dios que no es otra cosa sino estar centrado en el de ahí viene la firmeza de ahí viene la firmeza es una fe gozosa contagiosa luminosa en ese sentido ya que estamos solos ponderemos que hermoso que hermoso es el carisma dominicano oye lo nuestro es la transparencia esas agendas dobles y triples y espera que yo aquí pero yo aquí acomodo esto pero luego lo hago esto y entonces si yo taco por este lado esta rebota con esa banda que da con esta pelota que da con esa bola que cae aquí esas componentes eso no es eso no es la fe nuestra y así lo proclama tan hermosamente el carisma nuestro es en la transparencia claro que eso tiene un precio muy grande ¿por qué? porque el que muestra su agenda se vuelve vulnerable lo que le pasó a Jesús lo que le pasó a Jesús Jesús se pone es que yo no sé Jesús no era buena estratega lo digo entre comillas si me lo entendéis bien se pone Jesús a decir en público no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén ay como revela usted su plan hombre se pone a revelar su plan ¿dónde lo esperaron? en Jerusalén ya se sabían ya así de sencillo es que eso no tenía problema Jesús es el que no tiene agenda oculta Jesús es el que habla eso de que espera yo muevo esta pieza para que esto encaje con esto y entonces cae eso no tiene que ver con la fe la fe no puede ser eso la fe no puede ser eso cuando le pregunta Caifás a Jesús ¿cuál es tu enseñanza? Jesús puede responder pues pregúntale a los discípulos es que yo todo lo he hecho en público oye que hermosura que además como tengo por ahí en una predicación de Viernes Santo que además no era otra cosa sino un despertar de la conciencia de ese sumo sacerdote en realidad lo que le está diciendo Jesús es mira es que yo no yo no hago como tú yo no tengo el discurso que toca decir aquí en el petit comité y luego el discurso que toca decir allá y luego la cara que hay que poner aquí y a este grupo no le puedo decir esto pero espérate que a los demás acá me los gano de este otro modo hay gente que juega a tener no como estos que tiran sus pelotas en el circo no juegan al malabarismo y tienen 6, 7 bolas ahí y las tiran para arriba y para abajo no, no, no Jesús no es eso Jesús no es eso yo hablé abiertamente y la fe verdadera es una fe luminosa pero es que si muestro entonces van a aplastar pues sí sí ¿qué nombre tiene técnicamente eso? eso se llama cruz nombre técnico cruz así se llama eso no da permiso a la agresividad eso no da permiso a la violencia eso no da permiso a la mala educación ni al desquite ni a la venganza ni a la arrogancia en el lenguaje pero la transparencia sí la transparencia sí mira cuando se aprende a vivir sin agenda cuando se aprende a vivir en la transparencia la vida es otra cosa porque claro el que tiene aquí este negocio con estos y estos otros yo los trabajo de otro modo y aquí no se puede decir esto pero aquí sí se puede decir y a estos toca decirles mira ese que tiene 5 y 6 personalidades ahí en la cabeza eso es terrible porque luego se le confunden las personalidades luego se le confunde lo que tenía que decir la fe es eclesial lo que venimos diciendo la fe es eclesial la fe siempre es como salvo yo la obra de Cristo y perdóname que te diga esto pero la obra de Cristo no eres solamente tú la obra de Cristo es que cada uno le costó sangre cada vocación le costó sangre cada pecador le costó clavos y cruz y sangre entonces yo no puedo decir que soy seguidor de Cristo yo no puedo decir que creo en Jesucristo si no me interesa su sangre y su sangre por quien fue solo por mí no entonces si mi interés está metido dentro de mí si mi interés está dentro de mí entonces claro que me voy a ocupar solamente de lo mío pero al que le interese Jesús le interesa lo que Jesús ama y que nos dice San Pablo en su carta a los efecios Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella yo como puedo decir que amo a Jesús si no me desvivo por la iglesia yo como no puedo decir que amo a Jesús si no me conmueven los pecados de los sacerdotes yo como puedo decir que amo a Jesús si veo infidelidad o veo arrogancia o veo divisiones entre las consagradas yo como puedo decir que amo a Jesús si no tengo como dice Pablo encima de todos sus pesares y encima de todos sus tormentos y encima de todas sus vejaciones dice y además de todo eso la preocupación cotidiana por las comunidades por las iglesias dice él refiriéndose a las comunidades entonces una fe madura es una fe eclesial ¿cuál es tu proyecto? mi proyecto es que a Jesús lo amen mucho ¿y qué va a pasar contigo? pues eso me preocupa mucho menos ¿dónde entro yo? interesa menos ¿qué voy a hacer yo? interesa menos ¿qué va a pensarse de mí? interesa menos lo que me preocupa lo que me roba el sueño lo que me ilusiona lo que me hace llorar lo que me hace gemir lo que me despierta por la noche es ¿qué va a pasar con Jesús? eso es amar eso es creer en él eso es estar centrado en él eso es estar centrado en él típicamente la fe inmadura en cambio es ¿qué va a pasar conmigo? me van a querer no me van a querer me van a aceptar mis ideas serán bien recibidas mi proyecto saldrá no saldrá estoy en vivo no sé no duermo hombre que te quitara el sueño la iglesia que fuera la iglesia la que te quitara el sueño que fuera la conversión de los paganos que fuera el sufrimiento de los que no saben si podrán ir a misa este domingo que fuera eso lo que te quitara el sueño que hermosura que fuera ese el amor que palpitara en tu corazón porque tienes tu centro en Cristo la fe es integral coherente total ya lo explicamos es lo de no estar recortando el carrito de mercado no sirve para esto la fe es la fe madura es profunda cierta y correcta correcta en su formulación cierta en su proclamación profunda en su alcance una fe profunda una fe que hace que que me interesen no solo los aspectos generales sino hasta los detalles oye pero dime una cosa tu vida de verdad está en Jesús tu vida de verdad está centrada centrada en Él porque si tu vida está centrada en Él te aseguro que te interesan todos los detalles de Jesús todos como es la gente cuando ama es así todo le interesa y todo quieren saber de su amado de su amada como decía una vez pareció tan simpático un predicador que hablaba de cómo son los noviazgos o el nombre que se le dé a ese tipo de relación en otras partes en Chile eso lo llaman el pololeo noviazgo ya es cuando hay compromiso de casarse entonces el pololeo es esa relación que si nos queremos que estamos saliendo bueno entonces este padrecito hablaba del pololeo y decía pasan la tarde juntos pero no se pueden separar luego van al cine luego cenan luego llegan cada uno a la casa y lo primero que haces es tomar el teléfono ¿cómo llegaste? no se agota no se agota el tema siempre saber cómo estás ¿y qué hiciste desde que te dejé hasta que entraste a la casa? bueno pues tosí dos veces parpadilla 25 ¿qué mal me puede decir? es que no hay más que decir pero cuando hay ese centro en otra persona la persona el que ama no se cansa el que tiene su centro en otro es que no se cansa es que quiere saberlo todo eso es muy propio de esto señal en cambio de una fe tibia es yo ya estudié yo ya sé ya tengo claro el catecismo ya lo tengo claro todo mi nombre es Palam la fe madura nos lo recuerda el Papa en su documento es la que obra por el amor no se queda en la teoría es una existencia es una entrega pero no una entrega porque yo tenga que ganarme la relación con Dios es una entrega porque Dios ha obrado en mí es decir las obras de las que habla por ejemplo Santiago en su carta la fe si no obras está muerta esas obras de las que habla Santiago son ante todo los frutos de la fe cuando la fe está obra o sea que las obras no es que yo por un lado tengo que tener fe y por otro lado bueno tocará hacer la tarea no deja que esa fe se adueñe de ti deja que ese torrente divino se adueñe de tus facultades de tu cuerpo de tu salud de tu tiempo deja que te llenes ese torrente y que descubrirás pues que las obras brotan os he destinado dijo Cristo a los discípulos para que vayáis y deis fruto si permanecéis en mí y por supuesto la fe madura es misionera y es evangelizadora una noticia como esa es que no se puede callar es que sale se irradia se cuenta es algo que está ahí es algo que se nota y damos al Señor crecer en la fe ya no más niños inmaduros sacudidos por cualquier viento de doctrina ya no más eso que seamos en cambio gente de fe madura gente con la que Cristo pueda contar como decía mi nueva amiga amigos fuertes de Dios amigos fuertes que hermoso que Cristo pueda verte que te ve de muy cerca que te conoce muy bien y que Cristo pueda decir contigo yo contigo cuento que hermosura que hermosura y Cristo se lo ha dicho unos cuantos yo he contado contigo y le han respondido que lindo cada uno en su carisma por ejemplo Tomás de Aquino con su teología hola y decirle Cristo escribiste bien de mi que cosa tan hermosa que teólogo este cuento contigo pude contar contigo y cuento contigo Tomás bien bien está bien eso que maravilla que bueno que nosotros seamos de estos cristianos y que Cristo pueda decir ahora que ya mataste tu Isaac ahora que ya acabaste tu agenda ahora que ya estás dispuesto a sacrificar tus proyectos y tu opinión y tu prestigio y tu imagen y tu pretensión de poder ahora que ya murió todo eso sabes tengo algo para decirte ahora si cuento contigo y esa es la gente que mi Dios la toma y hace prodigios y hace maravillas porque son instrumentos dóciles en sus manos mientras yo estoy como que espera que mi proyecto espera que tengo esta idea pero déjame decir esto más como mi sobrina como cuando hablaba con mi mamá y mi pobre madre tratando de hacer ahí algo de comida y la sobrina nada que se callaba en ese teléfono entonces le dice mi mamá bueno bueno luego hablamos no no si yo quiero seguir hablando no no si yo quiero seguir hablando y así somos nosotros no 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 es que yo quiero seguir hablando es que yo quiero yo quiero hacer mi proyecto yo quiero hacer lo mío hasta que un día puede que suceda algo maravilloso en tu vida un día tú digas pues lo entrego todo y ya está pues lo entrego todo entonces muera yo muera yo y muera lo que yo iba a hacer y muera mi proyecto y muera mis ideas y muera todo pero que vivas tú que vivas tú ahora ya no vivo yo ahora tú vives en mí gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo